¡Gol! F.C. Diego, Coca de Zurda, marca el primero para Turín, 1 a 0 ganándolo. Bueno, lo que dijimos hace un buen rato, no necesariamente el que se queda con 10 está en desventaja, y decíamos lo de Metapan que con 9 le empató a Santa Tecla a 13 el partido. Ahora con 10 hombres hace lo que no pudo completo el Turín. El remate de Coca es exquisito, le pega bien como él sabe, aquí lo van a ver en esta repetición, no fue directo, miren, la maniobra se quita uno y el remate al rinconcito ahí, donde como dicen aquí, donde no sé quién pone el bote, ahí expuso la pelota en el rinconcito de verdad, donde duermen los conejos, el remate casi contra la base del poste izquierdo, golazo el de Diego Coca. Buen gol de Diego Coca, goleador en Copa del Mundo, recuerda que el duelo también contra Australis, le dejó el primer gol para una selección juvenil en un Mundial, y aquí... ¿De cabeza? Sí, de cabeza, más chiquito le arremató a los australianos.